¿Cómo crear un link hacia una sección en Squarespace? Hola, bienvenidos. En el video de hoy les voy a estar explicando cómo es que tienen que hacer ustedes para poder crear un link que los envíe a determinada sección en su sitio web de Squarespace. Primero, quiero que vayan al sitio web en el que ustedes quieren hacer esto. Este es mi sitio, es un sitio básico, es básicamente un porfolio. Luego, quiero que vayan a Pages, Páginas, para que ustedes puedan agregar la sección que quieren que se vuelva un link. Es muy simple. Van aquí a My Navigation, el signo de más, hacen clic, eligen lo que ustedes quieren crear. Vamos a crear una página en blanco, cualquier cosa, y vamos a ponerle Link. Una vez hecho eso, solo tienen que bajar aquí para ordenarla. Tienen Home, Contact, Link. Y van a poder ver que, si ustedes van arriba en Home, en la barra de búsqueda están todas las secciones distintas de su página. Y con tan solo haber creado una nueva página, una nueva sección, ya aparece en la barra aquí, y basta con hacer clic para que los envíe a esta sección que ustedes crearon. Así que, solo tienen que crear la sección, y Squarespace automáticamente les crea un link para que ustedes puedan acceder a esa sección con tan solo hacer clic en la barra. Y eso es todo. Es muy fácil de hacer y no van a tener ningún problema con ello. Si este video les sirvió, por favor, denle like y suscríbanse. Muchas gracias. Si este video les sirvió, por favor, denle like y suscríbanse. Muchas gracias.